Aunque según delegados técnicos y políticos de los partidos, hay algunas observaciones al proceso, coinciden en que no son detalles que puedan llevar a su interrupción. Hay un sinnúmero de incidencias, incidencias quiere decir cosas que se han reportado que están fallando o que hacen falta por arreglar, y la respuesta que nos han dado es que durante el transcurso del día esas incidencias van a estar siendo corregidas. Son cosas normales que suceden, donde falta un cable, una batería que no funciona. La suerte de ahora de este proceso es que tenemos el plan A y el plan B. El plan A es que funcionan los escáneres, pero si no funcionan los escáneres es llevar esas actas a la Junta Municipal Electoral, o sea que no hay ningún problema. Tenemos 3.986 escáneres ya instalados y que se han comunicado con la Junta Central Electoral. Nos están haciendo falta unos 462 escáneres por instalar. Algunos de ellos ya son municipios que no tienen comunicación. A partir de este momento, nuestro departamento de GELDES está comunicándose con esos 462 técnicos. De acuerdo a los dirigentes políticos, van sin dudas al torneo electoral extraordinario y con la esperanza de superar los escollos del pasado 16 de febrero. Estamos dándole seguimiento a cada una de las juntas municipales que se están estableciendo en todo el país y todo ha fluido con normalidad. Nosotros no tenemos prisa ni tenemos rapidez. Lo que queremos es que sea un proceso transparente, un proceso veraz y sea un proceso verificable. Los entrevistados rechazaron que las alertas por el coronavirus incidan en la intención del voto de los dominicanos. A pocas horas de celebrarse las elecciones, el Pleno del órgano electoral recibió a la misión de observadores de Uniore, integrada por nueve representantes de organismos electorales, en adición a su jefe de delegación. En ese orden, un total de 2.343 vigilantes electorales nacionales e internacionales darán seguimiento al evento democrático. Sara Vallejo, Noticias S.N. Noticias S.N.